¿Qué tal mi gente? Bueno, hoy os traigo una exclusiva sobre José Fernando y sobre Michu y es que por lo visto hoy es el cumpleaños de la hija de José Fernando y Michu que comparten y como sabéis venimos de una semana un tanto complicada para ellos, tanto en cuanto hubo un comunicado que os pongo aquí ahora mismo, este fue el comunicado que ya subió a su historia de Instagram y tengo información sobre todo esto porque ha estado hablando con ella, ¿vale? Deciros que no están invitados al cumpleaños ni Ortega Cano ni Gloria Camila no me ha dado exactamente los motivos, pero bueno, no hace falta, no está bien con José Fernando como para también invitar a la familia cuando no se siente ni siquiera 100% a gusto con lo que ha hecho, ¿no? Y es que por lo visto es verdad que sobre esto me ha dicho que esa historia fue un impulso que no le va a volver a pasar, ¿vale? Que no se siente orgullosa de este post de Instagram que subió y que lo que pasa en casa se queda en casa, ¿vale? Fue algo que ella me dijo, con lo cual creo que queda aclarado al día siguiente intentó aclararlo, no quedó muy claro por eso yo le decía que me permitiera que lo pudiera decir para que quedase claro porque no se entendía muy bien, ¿no? Bueno, le molestó enterarse de la comunión por la prensa evidentemente que de la comunión de José María, del hijo de Ana María Platón y José Ortega Cano como a todo el mundo, evidentemente, pues nos molesta enterarnos por la prensa teniendo tu pareja Oye, que la comunión es de mi hermano, ¿no? De mañana Entonces es un poco fuerte, chocante, ¿no? Pero lo que más le molestó fue ya no solo enterarse por la prensa que a ella también le molestó pero que las cosas de niños son de niños, las de adultos son de adultos y sí que es cierto que no llevase a su propia hija sí le molestó mucho porque al final es un evento al que el día de mañana su hija seguramente preguntará y oye, pues dirá fui a la comunión del Tito en fin no fuiste el motivo no sé me vino a decir que bueno que se deja un poco guiar por la familia y tal y que a lo mejor pues por eso no estaban invitados pero claro, eso está feo está feo debería haber sido invitada Michu, que creo que no le ha hecho nada Ana María Aldón y si Ana María Aldón tiene que que aguantarse porque no le caiga bien que no lo sé, ¿eh? estoy divagando sobre este asunto así que no sé pero yo creo que debería haber ido con José Fernando o sea, José Fernando va pero la pareja no pues yo sinceramente soy José Fernando y le digo mira hermano lo siento mucho pero no puedo ir no puedo ir porque si no invitan a mi pareja yo no voy a lo mejor no se lo explico ahora porque el niño tiene 9 años a mi hermano pero cuando cumpla 3 o 4 añitos más que ella entiende más y se lo explicaría le digo mira yo no fui por esto ¿vale? porque no se puede permitir que a mí me inviten y a mi pareja y a mi hija no ¿entiendes? y yo creo que tal o temprano pues lo hubiera entendido bueno, más cositas la relación entre ellos era buena es decir, era diaria era semanal ellos tenían buena relación ¿no? ya sabéis que él está internado y tal le queda un año bueno, ya menos ¿no? ya esto lo habrán más de varios meses ya le quedará 7, 8 o 9 meses aproximadamente hasta el momento de la comunión claro ahí fue un poco la decepción de ella y está muy enfadada que ella me dice que se le pasará que tal que cual pero eso sí que necesita un tiempo necesita un tiempo para pensar para ella porque ve que es una relación pues que es un poco no sé lo que a mí me ha dado a entender no que me lo haya dicho ella pero a mí me ha dado la sensación de que es una relación un poco tóxica de que hay terceras personas siempre metidas por medio de que ella no puede hacer su vida con tranquilidad con él y de que él pues no está no está cumpliendo que por supuesto le da mucha pena muchas cosas que le están pasando pero que entiende que hay cosas que no está haciendo bien o no está gestionando bien al cumpleaños de hoy al cumpleaños de hoy de la hija que comparten por supuesto él está invitado ella está malita por un cuadro vírico y tal me ha dicho y por lo visto pues bueno ya está mejor y lo que no pudo organizar ayer pues lo está organizando hoy deseable que le salga bien por supuesto y feliz cumpleaños a la chica y bueno esperemos que puedan celebrar un cumpleaños lo más normal posible a ver según me dicen no van a hablar no van a hablar del asunto en el día de hoy no es el día vale ya será en otro momento que ella ahora mismo necesita su tiempo para pensar para reflexionar sobre todo lo que ha sucedido y yo me imagino ya esto lo pongo yo por lo que me ha estado diciendo vale tanto por audios como por escrito ya lo pongo yo un poco de mi cosecha creo que lo que está esperando un poco por parte de José Fernando un poco de demostrar que vale como persona como hombre como padre como todo como que le meta un poquito más de chispa a todo que dé un puñetazo sobre la mesa en ciertas cuestiones como por ejemplo lo de la comunión es decir tú vas a la comunión de tu hermano sin tu pareja y sin tu hija y sin decirles nada es decir eso lo hace un niño de 14-15 años que tiene su novia de 14-15 años pero un tío ya en teoría hecho y derecho con 26 años que creo que tiene ya se predispone que hay cositas que debe de tomar sus propias decisiones y decirle a su padre Ortega Cano oye papá yo no voy si no viene mi pareja y mi hija vale independientemente de que estemos mejor estemos peores mi pareja y bueno mi hija es la madre de mi hija y a mi hija yo no la puedo dejar fuera si no se invitan yo no vengo o sea es lo más lógico así que eso solo está invitado él Gloria Camila por tanto y Ortega Cano pues entiendo que ahí no pegan ahora mismo mucho tanto en cuanto la relación con José Fernando está muy muy ajustadita vale así que nada desearle que le vaya lo mejor posible esta es la exclusiva que os he podido traer así que nada espero que le salga bien y si hay alguna si hubiera alguna novedad porque pasase algo esta tarde pues que es el cumpleaños os lo diría os lo diría vale así que nada estaré atento hablaré con ella esta tarde o mañana más tranquilamente si ha sucedido algo esperemos que no que vaya todo bien que lo puedan celebrar porque al final ya os digo lo más lastimoso de todas estas cositas como bien decía ella dice lo que más pena me da es mi hija o sea a mí el resto a mí que no me invita a mí ya es que me da igual pero por lo menos que no metan a niños pequeños en esta historia es decir que no se le invita a ella me ha dolido como madre me ha dolido porque ha ido sin su hija y eso es como como que no la quiero la rechazo como que no es la sensación que da la que a mí me ha dado y la que a ella me ha mostrado al menos por su audio y por su escrito dicho esto mi gente dejen vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo